60 años celebrando con todo Hola, ¿cómo están? Soy Mónica Cabrejos y quiero mandarle un beso enorme a Radio Panamericana por estos 60 años alegrando al Perú Yo he estado por aquí mucho tiempo, he hecho amigos, pero además los sigo a través del diario Así que les mando un beso enorme y que sean 60 más y, o mejor, 600 más Les mando un beso Perú quiere escuchar